El concurso nacional de belleza era uno de los atractivos principales de nuestras fiestas novembrinas por más de 85 años desde 1934 Pero ya no Su propósito principal era elegir a la candidata que nos representaría en Miss Universo pero ahora esta chica es elegida en Barranquilla en septiembre Y es que la franquicia para elegir a la Miss Mundo Colombia nunca fue de Raimundo Angulo La franquicia era de Jolie de Vogue y de RCN quienes eran patrocinadores del concurso y ellos no tenían ningún inconveniente en que la candidata fuera elegida aquí Pero la franquicia tiene nueva dueña, se trata de Natalie Ackerman Ella es colombo-alemana, barranquillera En el 2000 fue señorita Atlántico Y a partir de allí muchas cosas han cambiado para la elección de la señorita Miss Universo Colombia Aunque a Raimundo le den tres ataques al corazón y hasta pensó en demandar Pueden participar mujeres casadas, con hijo o en estado de embarazo El concurso nacional de belleza era todo un novelón que mantenía enganchado a Colombia todo fin de año Con escándalos, por ejemplo, en 1993 que la señorita Amazonas estaba casada En 1994, Kathy Sainz, señorita Bogotá, 1992 fue capturada en España por tener unos dólares falsos Y es que muchas cosas también han cambiado Desapareció el Minicromos que era una edición especial de esta revista Donde se le hacían muchísimas fotos a las participantes en las Islas de Rosario También desapareció el vuelo real que era cortesía de Avianca Era toda una experiencia para los espectadores, para los periodistas, para las reinas La gente aglomerada en los aeropuertos Tanto en Bogotá en su salida como en Cartagena a su llegada También se han retirado grandes patrocinadores de reinado como Palmolive, Leonisa Y muchas otras marcas que dejaron de ver el reinado como un excelente escenario para promocionar sus productos Hoy mejor pagan a un influencer a cambio de publicidad en redes sociales Y la verdad es que la situación está tan crítica en los departamentos Que no es muy adecuado que gasten tanto en sus candidatas Teniendo otros problemas prioritarios A partir del 2015 se vio más el desmejoramiento del reinado En el 2016 y 2017 hubo dos temporadas novembrinas Donde se demostró que el reinado nacional no hacía falta Y es que después de Paulina Vega 2014 Quien fue elegida Miss Universo Y Ariadna Gutiérrez Virreina en el 2015 Bueno, Miss Universo por unos minutos Cuando se equivocaron A partir de ellas no hemos tenido ninguna otra reina Me gustaría saber tu opinión en los comentarios ¿Crees que a las fiestas novembrinas les hace falta el derroche, la opulencia que se manejaba en el concurso nacional de belleza? También me gustaría que opinara sobre la situación de que ahora la candidata colombiana Que va Miss Universo ya no es elegida en las fiestas novembrinas cartageneras Sino en Barranquilla en septiembre Bueno y todo lo que quieras opinar sobre este certamen del antes, del hoy y del futuro Comenta, comparte y no olvides seguirme en redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!